Gana Argentinos por 1 a 0, Néstor. Porque intenta Colón igual, no se queda atrás. Atención que viene San Lorenzo, el remate, golazo de Correa. ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! Correa fue a buscar la pelota a la puerta del área, vino de la izquierda al medio. Sacó un remate colocado que se metió abajo contra el caño izquierdo. Es como aquel boxeador que sabe, que sabe que tiene la pelea perdida y dejó caer su cuerpo ante el knockout. Porque percibió el hincha de Independiente que la historia venía esquiva con el gol de Argentinos más que nunca después del de San Juan. Lo traslada de alguna manera ese microclima a los jugadores. Un nivel de distracción insólito en el fondo. Después de aquel cruce inicial de Tula que parece ser el único tipo de atramos que esté a la altura de la circunstancia. Golazo de Correa a los 15 minutos del segundo tiempo. Ahora hasta el propio Independiente pierde su partido. Hay que completarlo, sí. Porque la mayoría tiene ganas de irse a la casa. Pero el partido hay que completarlo. Independiente pierde la categoría por primera vez en su historia. Independiente desciende a la B Nacional y deberá refundarse a partir de esta circunstancia. Aprendiendo de los errores para volver a hacer. Para volver a hacer. Gana San Lorenzo. Uno a cero. Va Verón por otro. Va Verón por otro. Va Verón por otro. Lo encerraron. Verón tirota por el arquero. Verón tirota por el arquero. La pelota rebota en la boca del arco. La sacó Rodríguez después de un rebote. Después de un rebote con un puñetazo. La sacó Rodríguez a Lorenzo para el segundo. Mira Bufarini y la pelota rebota y queda para Tula. Sale Independiente. Empieza el grito de los hinchas porque en la tribuna, en la tribuna se quiere mostrar que el dolor se puede sobrellevar cuando se es grande. Independiente se va a la B Nacional. Está perdiendo uno a cero con San Lorenzo. Se levanta el grito del hincha de Independiente. Escucha el estadio. Desciende Independiente. Escucha el estadio. Terminó el partido. Quitó el árbitro. Desciende Independiente a la B Nacional. Independiente. Desciende. Escucha el estadio. Desciende positivamiento. Resulta el estado. third tirez. Desciende intéressante. En la pública. La B把za. Desciende July. Desciende 20. Desciende Señora. Desciende Season. Desciende Wave. Desciende Advocía. Desciende makers. Desciende ADAAH. Desciendeilippe. Desciendeimes. Desciende Fontaine Pureza. Desciende日 lut endorsam Amén. Se van los jugadores de Independiente del Estadio. Explota. 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 Algunos tiran cosas en la platea de allá, pero la mayoría canta, como lo escuchan. Explota. Pero le cantan al club, le cantan a la historia. Explota. Explota. que circuló entre los hinchas de Independiente en la semana en las redes sociales, si se va, se va en la cancha afrontando, si se va, se va con el hincha firme en la tribuna apoyando, terminó Argentina sin escaparle al destino, si se va, se va sabiendo cuál es realmente el lugar en el que debe estar, si se va, se va como se van los grandes dejando un vacío imposible de llenar, si se va, no importa el lugar al cual se va, sino lo que importa es quién es, si se va, se va llorando, pero con la frente bien alta, si se va, se va sabiendo quiénes son los responsables, si se va, se va su alma roja, porque la alegría no depende de la letra en la que esté en la categoría en la que juega, sino en la categoría en la que debe estar por la historia que ha escrito a lo largo de sus más de 100 años de vida, si se va como tantos otros que fueron antes, se va con dientes apretados esperando volver al lugar, al lugar que le corresponde, si se va, se va con la tribuna, así, como la estamos viendo, con los brazos clavados en el cielo, al grito de será siempre independiente el orgullo nacional, descendió independiente, es la crónica de un final anunciado, el hincha que triste explota, explota de triste, pero esta es la única forma que hay, no rompiendo nada, tratando de sumar desde el costado que le corresponde, con una madurez envidiable, no como imbéciles que rompen la cancha cuando el equipo desciende, lo cual le genera un gasto mayor, así el hincha está aportando lo suyo, está aportando su granito de arena para empezar desde hoy mismo una reconstrucción inmediata que este equipo necesita por el bien propio de independiente, pero mucho más todavía por el bien del fútbol argentino, que así como cuando descendió San Lorenzo cuando lo hizo Racing, cuando descendió River y cuando ahora lo está haciendo independiente sufre un duro golpe, el fútbol argentino sufre un duro golpe que lo hace rebotar contra las cuerdas y lo obliga a tomar noción de la realidad y de alrededor otra vez porque si no se viene otra piña, y otra piña puede ser el knockout, se canta en el estadio, mientras tanto los jugadores de Independiente se han retirado y también los de San Lorenzo muy respetuosamente.